Temas importantes, desde luego el tema de la seguridad y hoy nos acompañó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estuvo en la reunión del Gabinete de Seguridad y también se atendió el programa de protección a peregrinos, porque ya estamos en la víspera del día 12 y vienen peregrinos del país por las carreteras y se habló del programa de protección. Lo mismo del programa de protección, de apoyo, de buen trato, de evitar extorsiones mordidas a nuestros paisanos que en este mes empiezan a llegar a los pueblos procedentes de Estados Unidos y que deben de ser respetados, deben de tener protección, apoyo. Mañana les adelanto, se van a dar a conocer estos programas que son importantes ya en esta temporada, va a participar la Policía Federal, va a participar la Secretaría de Gobernación Estorción a través de Migración y Aduanas, porque tenemos que evitar la extorsión en las aduanas a nuestros paisanos. Pero esto es un adelanto, mañana vamos a precisar sobre las acciones. Estoy a las órdenes de ustedes. Empezamos acá. Hola, buen día, presidente. Soy David Martínez de la revista Big Data. Le quería preguntar sobre el tema del presupuesto, lo que va a pasar con el presupuesto ahorita que la Suprema Corte de Justicia ya dio atrás a la Ley de Remuneraciones. Esa es una pregunta y la otra sería cuánto va a invertir en la energía eléctrica, en este plan que presentó de las plantas hidroeléctricas. Muchas gracias. Bueno, estamos por enviar el presupuesto. Esta semana se va a llevar a cabo esa acción legal de presentar al Congreso, de manera especial a la Cámara de Diputados, el presupuesto para el 2019. La Cámara de Diputados es la encargada de aprobarlo. Nosotros estamos terminando de integrar lo que corresponde al presupuesto del Poder Ejecutivo y se están recibiendo las propuestas de los otros poderes y de organismos autónomos. De acuerdo a la ley, nosotros no podemos modificar el presupuesto que envía el Poder Legislativo Legislativo ni el Poder Judicial. Ya se tiene la propuesta del Poder Legislativo con un plan de austeridad, de acuerdo a la política que se va a aplicar. En el caso del Poder Judicial han presentado también su presupuesto, se va a entregar a la Cámara de Diputados y tanto el presupuesto del Ejecutivo, el presupuesto del Legislativo, el presupuesto del Poder Judicial lo autoriza la Cámara de Diputados, es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a cumplir entregando toda la información, los lineamientos generales para la Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recursos para financiar el gasto, por eso es importante la aprobación de la Ley de Ingresos y también el presupuesto para el año próximo. Tenemos hasta el 15, hasta finales de esta semana como plazo legal y vamos a cumplir. El financiamiento del sector energético, en particular el financiamiento para la Comisión Federal de Electricidad ya se tiene contemplado, va a aumentar la inversión pública tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad, porque requerimos, lo hemos venido diciendo, producir petróleo, refinar el petróleo para no comprar tanta gasolina en el extranjero. Ayer, ayer dimos a conocer el plan de rehabilitación de las seis refinerías y de la construcción de una nueva refinería, y daba yo como datos el que en China, en Estados Unidos, en Colombia producen los combustibles que consumen, casi el 100 por ciento de los combustibles que consumen, los producen. Pero también daba el ejemplo de España y Japón que no tienen petróleo y producen los combustibles que consumen. Nuestro país por el mal gobierno, por el fracaso de la llamada política energética, tenemos petróleo y estamos comprando el 75 por ciento de las gasolinas que consumimos. Entonces, ¿cuál es el plan del nuevo gobierno? Buscar más producción petrolera, refinar y producir los combustibles que consumimos. En el caso de la industria eléctrica lo mismo, éramos autosuficientes antes del periodo neoliberal y ahora estamos comprando la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos. ¿Cuál es el plan? Es producir energía eléctrica, sobre todo limpia, por eso la rehabilitación de las hidroeléctricas para producir más energía limpia y es la energía además más barata. Ahora hay 60 hidroeléctricas que no están produciendo a toda su capacidad y en el periodo neoliberal inclusive las paraban o las subutilizaban, no generaban toda la energía, no trabajaban a toda su capacidad, no turbinaban para darle preferencia a las empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso va a cambiar, por eso el fin de semana estuvimos en Malpaso, en el municipio de Mezcalapa, en el estado de Chiapas y ayer en Dos Bocas, Paraíso Tabasco, para iniciar los planes de energía. Vamos a estar el sábado próximo en Ciudad del Carmen Campeche, porque vamos a dar a conocer el plan para producir más petróleo en tierra, en el sureste, en aguas someras del litoral de Tabasco y en la sonda de Campeche, pero eso es el sábado con el mismo propósito. Estefania Ochoa, del Canal 40. La primera pregunta es ¿qué mensaje le da a la ciudadanía esta confrontación entre poderes que hemos visto que han derivado en resoluciones como la que es no acatar la ley de remuneraciones? Esto en primera instancia. Y en segunda, con respecto a la seguridad, ¿cuál es el plan que se tiene con respecto a los feminicidios? Quisiera saber si desde el Poder Ejecutivo habrá una instrucción a gobernación para que se pueda decretar la alerta de género en todos los estados donde sea impedido y que esto provoca que no se atienda esta problemática. Gracias. Bueno, miren, estamos en una etapa nueva. No fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, se hacía lo que ordenaba el presidente, no había estado de derecho, era un estado de chueco. Ahora estamos comprometidos a que funcione un auténtico estado de derecho, que no exista a un poder que subordine a otros poderes. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros decidimos, de conformidad con la ley, promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos porque son salarios exagerados, son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular en el Poder Judicial. Llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es ofensivo, eso no tiene que ver ni con el cambio que se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia, al contrario, es una arbitrariedad. Y no sucede esto en otros países, son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo. Planteamos que tenía que cumplirse la Constitución, el artículo 127, esto fue aprobado también por el Poder Legislativo. Entonces, el Poder Judicial se inconforma o integrantes del Poder Judicial, para no generalizar, y acuden a recursos legales, amparos. Están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho. En este caso del presupuesto, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados, por eso todavía no está resuelto este asunto. Quienes van a decidir van a ser los diputados en el Congreso. Lo que se resuelva en definitiva nosotros lo vamos a acatar. Y aprovecho también, porque seguramente me lo van a preguntar, ya lo dije ayer, vamos a respetar la decisión del Tribunal Electoral sobre la elección en Puebla. Lo dije con toda claridad, porque ya también basta de los formalismos hipócritas. Desde luego que como ciudadano pueden decir es que usted es el presidente de México, usted es el titular del Ejecutivo, sí, pero también soy ciudadano. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática. Lo tengo que decir porque vengo de un movimiento en un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas. Sin embargo, ya fue una decisión que tomó el tribunal electoral, un tribunal que, por cierto, se integró en lo que yo llamo y cada vez se va a conocer, espero, más como el viejo régimen, con las prácticas que se llevaban a cabo. Saben cómo se integraban estos órganos, ¿no? Se ponían de acuerdo en el Congreso. Es la típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma para violarla en el fondo. Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados, iban ahí muchos hasta de buena fe a entregar sus currículum, 100, 200, 300 y como son sueldos de 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos mensuales, más otras cosas, pues se acumulaban muchos expedientes y luego en un buen restaurante con una buena comida, con buenos vinos se sentaban los jefes de los partidos. Y ahí se dividían los cargos, tres para ti, tres para mí y uno, si eran siete, para los restantes, los minoritarios y así se integraba, empezaron a descalificar a todos, venía la votación, la línea y salía exacto. Un día, creo que fue para la integración de este tribunal o del INE, que al final de cuentas de cuentas era lo mismo, estaba yo en una gira en Veracruz, iban a nombrarlos el fin de semana y era como el día de hoy, lunes o martes. Y me adelanté, ya hay constancia porque hasta lo puse en mi Face y dije, va a quedar así, tres, tres, uno, y dicho y hecho. Entonces, eso hay que desterrarlo, esas prácticas antidemocráticas, porque generan mucho daño a las instituciones. Entonces, vamos a ir cambiando todas esas prácticas antidemocráticas. Y en el caso particular del fraude ya está una iniciativa de ley para convertir en delito grave el fraude electoral. Entonces, esa es la explicación que les doy en el caso de Puebla. Vamos por acá. Presidente, yo quiero preguntar, ¿concretamente qué vieron en el tema de seguridad en su reunión, qué balance tiene, cómo va esta planeación del mecanismo que usted dijo no existía, en qué proceso va? ¿Y qué opina usted de que el alza de delitos no se ha frenado, sino que los delitos van en aumento? ¿Para usted es normal? En el caso de los feminicidios, desde luego que vamos a actuar en protección a las mujeres, ya se está haciendo, en las reuniones de la mañana se está tratando este asunto, en general estamos procurando que haya paz, que haya tranquilidad en el país y vamos a hacer los exhortos para que en todos los casos se proteja a las mujeres. Acerca de lo que ha sucedido en esta semana, tengo una cifra preliminar muy relativa, porque todavía no se tiene un sistema de información. Les hablaba de que hasta esta semana vamos a contar ya con información más confiable, porque no hay un sistema de información diaria, sin embargo, la semana, considerando la última semana del pasado gobierno con la primera semana nuestra, hay una disminución en delitos que se denuncian, en donde no hay cifra negra, sobre todo en el caso de homicidios, eso lo vimos precisamente el día de hoy. Bueno, no puedo, nunca vamos a estar echando las campanas al vuelo, no vamos a actuar de manera triunfalista, porque además apenas y estamos estableciendo el nuevo sistema para la seguridad pública, que consiste en la creación de las coordinaciones territoriales. Y estamos instalando las coordinaciones en el país, reagrupando a las fuerzas, definiendo los mandos, conciliando con los gobernadores para que se vayan uniendo a esta estrategia, por eso estamos comenzando. Desde luego, nuestros adversarios ya deben de estar frotándose las manos para que nos vaya mal y que puedan decir, ya ven, es lo mismo, no hay cambio, se disparó la inseguridad, pero bueno, los entiendo y los respeto, pero ya quedamos de que voy a ejercer mi derecho de réplica para informar a todos los ciudadanos. Vamos en medio. En pleno 2018 sigue habiendo mujeres, niños, personas de la tercera edad desplazadas, además de un paro de trabajadores del sector salud que exigen juicio político al exgobernador, a Manuel Velasco. Quisiera saber si el día sábado hablaron al respecto y si está tomando medidas o se tomarán medidas para evitar el desplazamiento y atender al sector salud de Chiapas. Sí, estamos trabajando para garantizar que haya justicia en Chiapas y en todo el país. Sobre las denuncias presentadas van a continuar su curso, sólo está pendiente el que se apruebe la reforma a la Constitución para llevar a cabo consultas en lo que plantee el día primero, si se abren expedientes en contra de los expresidentes de la República y de miembros también del sector privado que participaron en el periodo neoliberal y causaron esta crisis de México. O, como lo planteo con toda claridad, se pone un punto final y comenzamos una etapa nueva, que no significa detener los procesos iniciados, significa el que el presidente de la República, el titular del Ejecutivo no promueva estos juicios en contra de las altas autoridades, porque también ya basta de chivos expiatorios. Si vamos a entrar a estos procesos, vamos a actuar desde arriba, al final esto lo va a decidir la gente, lo van a decidir los ciudadanos. Vamos para acá. Rosalena Soto de Acústica Noticias. Preguntarle cuál es su opinión respecto, o cuál va a ser su relación ahora entonces con Marta Erika, cómo va a ser, va a ser institucional, va a visitarla, ya tiene programado alguna fecha. Institucional. Y para que no se vaya a malinterpretar, no voy a ir en estos días a Puebla por la situación que prevalece, no sería prudente. Además, yo estoy asistiendo a actos públicos y no es lo más recomendable el que públicamente me acompañe o yo la acompañe o que yo vaya solo. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa. Teresa Moreno, reportera de La Universal. Dos cosas. Hoy se va a conocer que miembros de Morena habrían cabildeado y operado para favorecer al laboratorio Estendal Maipo en la adquisición de medicinas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿El gobierno de usted se dejará convencer por este presunto cabildeo? ¿Cómo se van a blindar las adquisiciones y las compras para evitar este tipo de influencias? Y si estaríamos ante una primera sospecha de casos de corrupción en la administración. Gracias. Sí, no hay ninguna compra de medicamentos, se van a licitar las compras de medicamentos en el primer semestre del año próximo y cero corrupción, que es un problema grave, el de la corrupción en la compra de los medicamentos. Eso se termina por completo, se termina la corrupción, se acaba la corrupción. Vamos en Mérida el viernes a dar a conocer el plan de salud del nuevo gobierno. ¿Y de esa parte se había llamado principalmente a los empresarios, a los funcionarios, a los integrantes de Morena? No, es que no hay corrupción, o sea, no va a haber, eso ya se terminó y pueden decir es que no se acaba por decreto. Bueno, la corrupción se va a terminar porque no se va a permitir a nadie que haga negocios al amparo del poder público, se acabó la corrupción, me canso ganso. Buenos días, presidente, compañeros. Enrique Legorreta, de Quinto Poder, preguntarle. En esta reunión de seguridad donde ya participa, como cada lunes, la jefa de gobierno, ¿se ha hablado de algún plan o estrategia que se va a implementar en la Ciudad de México, ya que la semana pasada se comentó que sí está el crimen organizado metido en la ciudad? Y también preguntarle cuándo podríamos tener un avance en este sistema de seguridad del que acaba de hablar. Muchas gracias. Sí, muy pronto se van a dar a conocer detalles sobre el plan de seguridad a nivel general, federal, y estamos trabajando de manera coordinada con la jefa de gobierno para lo mismo. Esto pronto les vamos a informar, pero es una prioridad. El que haya estado aquí la jefa de gobierno a las seis de la mañana, pues es una señal de que está ella preocupada por el problema de inseguridad en la Ciudad de México y están trabajando con ese propósito y van a contar con el apoyo del gobierno federal, o sea, sí estamos trabajando en eso. Sí, ya están trabajando en las coordinaciones, ya tienen un diagnóstico de lo que está sucediendo y ya están actuando. A ver. Gracias, presidente. Erick Pinto, de Capital 21. Oiga, ayer la jefa de gobierno presentó un informe de finanzas sobre la creación de una nómina en el gobierno de la Ciudad de México. Han hecho ustedes lo mismo para detectar este tipo de corrupción en el gobierno federal, se creó una nómina donde existían 50 personas familiares del subsecretario de Capital Humano con sueldos por arriba de los 24 mil pesos. Esa es una. Por otro lado, preguntarle sobre el tema de la liberación de presos políticos. El otro día la secretaria de gobierno decía que Néstora Salgado le había entregado una lista de presuntos presos que estaban políticos. ¿Cómo va a ser este proceso, presidente? Gracias. Vamos a informarles sobre el procedimiento que ya está llevando a cabo la Secretaría de Gobernación, si les parece, le voy a solicitar a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, que un día aquí les exponga cuáles son los lineamientos de este programa. Este programa ya se ha avanzado bastante, es un plan ordenado para dar libertad a presos políticos, presos de conciencia, a muchos que están en la cárcel de manera injusta, indígenas que no han cometido delito grave, que no tienen defensa, que están ahí olvidados. Se está haciendo un estudio, una revisión caso por caso. Y se va a presentarles a ustedes en el entendido de que presentar estos planes a ustedes, estos programas a ustedes es al mismo tiempo darlo a conocer a los ciudadanos. Entonces, hacemos ese compromiso. Acerca de las nóminas secretas, pues eso ya se elimina en el artículo 127 de la Constitución, queda establecido que ya no hay bonos, compensaciones y se va a transparentar la nómina del gobierno federal. Todos los ciudadanos van a poder acceder a la nómina del gobierno federal, es decir, quién trabaja, en qué trabaja y cuánto gana, porque hasta ahora no hay una nómina confiable, transparente. Esto es importante aclararlo, ni los investigadores más experimentados y los convoco a que me informen a los ciudadanos, si hay una nómina que agrupe todo lo que gana un funcionario del gobierno federal. No existe eso, porque reciben, además del salario, una serie de prestaciones, compensaciones que tienen que ver también con los sueldos, con la integración del sueldo. Entonces, qué se va a hacer es conformar un sueldo y que todos los ciudadanos sepan cuántos trabajamos en el servicio público, cuál es nuestra labor y cuánto ganamos. Y ahí nos van a ayudar los ciudadanos, porque puede ser, digo con todo respeto, de que aparezca a alguien conocido que supuestamente está cobrando en una dependencia, que tiene un cargo y resulta que es un aviador, entonces eso se va a denunciar y se va a corregir. Yo les recuerdo que vamos a gobernar todos juntos y me dicen mucho. ¿Y nosotros en qué ayudamos? Nosotros en eso, en vigilar, en cuidar que haya transparencia, que nadie se robe el dinero, que no haya evasión fiscal, que no se falsifiquen facturas, que no haya corrupción, que las obras estén bien construidas, que no se haga un camino y que se esté viendo que nada más lo están pintando una capita de asfalto y que ya cualquier ciudadano sabe que ese camino no va a aguantar ni la próxima temporada de lluvia, ni la próxima temporada de lluvia y se va a volver de nuevo de terracería, se va a llenar de baches porque está mal hecha la obra. Ahora nos tienen que ayudar todos los ciudadanos y aquí vamos a estar hablando de estos asuntos. Bueno, tres más, ¿no? Vamos por acá. El compañero. Presidente, preguntarle, ya explicaba usted lo del presupuesto económico y financiero para el próximo año, pero le consulto, bueno, es decisión de la Cámara de Diputados, pero le consulto, ¿tiene su gobierno un plan B considerando estas resistencias a la Ley Federal de Remuneraciones? Y por otra parte, también una segunda pregunta, presidente. Hoy es el Día Mundial de la Declaración de Derechos Humanos, considerando también que estamos en un país muy violento, con muchos asesinatos y secuestros y las violaciones también de los derechos humanos. Me gustaría conocer un comentario suyo. Gracias por su respuesta. Sobre el presupuesto hay que esperarnos a que lo apruebe la Cámara de Diputados. Nosotros no vamos a tener ningún problema, no va a haber problema en la integración del presupuesto, porque estamos actuando con mucha prudencia, no vamos a gastar más de lo que se ingrese a la Hacienda Pública y se están garantizando las partidas fundamentales, el pago de la nómina, que no le falte el ingreso a los trabajadores, el pago de intereses de deuda, eso está garantizado, el pago de pensiones y de jubilaciones para los trabajadores. En fin, todo eso está asegurado. Y vamos además a establecer una mecánica de evaluación trimestral para hacer el seguimiento del presupuesto, del ejercicio del presupuesto, tanto el avance físico como del avance financiero, cada tres meses. Porque suele pasar cuando hay un mal gobierno que existen subejercicios, es decir, no se ejerce el presupuesto como debe de ser, o no llega a tiempo o no lo ejercen, hay subejercicios, se acumula al final del año y empiezan a comprar y a gastar de manera desordenada, y cuesta mucho el que actúen de esa manera, de esa forma, porque malgastan el presupuesto, todo para terminar el año sin subejercicio. Pero todo eso se va a corregir, no es nada más que ya se aprobó el presupuesto y cada entidad, cada dependencia lo va a ejercer, vamos a tener un sistema de seguimiento, de evaluación, de evaluación, del ejercicio del presupuesto. A ver allá. Yo soy Miriam Martínez del Grupo Argo Energy Global. Nos dedicamos a estudiar los países y el desarrollo energético de Houston, bueno, Tumble, Texas, es donde tenemos la base. La quema de gasolina tiene solución para generar empleos rápidos en meses. Ha considerado un modelo de negocios que sea fructífero y rápido, porque nunca se ha hecho nada en el tema de gas. Si hacemos números, son billones de dólares que México ha quemado a través de los años sin ningún plan contundente. Nuestro equipo ha trabajado con países que no tienen energía y han dado soluciones. Me permite presentarle a su vocero un plan directo, tanto para las refinerías, porque el modelo de negocios de Pemex está viciado. El 70 por ciento se queda Pemex y lo demás queda poco para los inversionistas globales o mexicanos en sí. Y es el 1 por ciento el que maneja el petróleo en México, no es el país. Y es un problema que tiene una solución. Me permite usted apoyarlo con estudios que valen millones de dólares y se los presentamos a su gabinete sin costo alguno para poder crear empleos en Burgos, para poder generar soluciones rápidas a las familias mexicanas, para que petróleos mexicanos y las oficinas que están en Houston, qué va a hacer con PPI o qué va a hacer con CFE Energy, que se acaba de iniciar hace cuatro semanas en México, en donde supuestamente van a comprar y ya tienen los contratos para comprar el gas. De manera paralela, Cantarell no tiene la capacidad que tenía hace 10 años o 15 años. Los estudios que se han hecho son de alto riesgo en otros campos, no se garantiza, señor presidente. Entonces, queremos apoyarlo. ¿Qué va a hacer usted en referente? Es muy importante para crear empleos el gas, que no lo descuide. ¿Qué va a hacer referente al gas, el NG? Muy bien, mire, yo creo que lo más conveniente en este caso sería que en efecto Jesús Ramírez, los encargados de comunicación, te pongan en contacto con la secretaria de Energía, Rocío Nale, y con el director de Pemex. Ese es el compromiso. Quiero preguntarle si con el tema de la Suprema Corte ustedes están previendo ajustes al presupuesto que iban a presentar a la Cámara. Si estos recortes que no se pudieron hacer de los sueldos, ¿afectarían algún programa? Y en materia de seguridad nos dice que la próxima semana se estarían presentando avances, pero ¿cómo estamos también avanzando en el tema de homicidios? Dijo que iba a checar las cifras para poder tener la fuente. Sí, no hemos previsto ningún cambio al proyecto original de presupuesto, a lo que hemos venido elaborando de presupuesto, porque de todas formas el presupuesto del Poder Judicial tiene que ir íntegro, como lo envían. Como nos los envían a nosotros, lo tenemos que enviar al legislativo, a la Cámara de Diputados. Entonces, no se han hecho ajustes, no podemos hacer ajustes al presupuesto del Poder Judicial, o sea, eso depende de ellos. Tu otra pregunta, perdón, sí, ya contesté, vamos a tener ya un sistema muy confiable para darles información a ustedes. Gracias. Póngase de acuerdo ahí. Ahí está. Bueno, yo son dos preguntas. Una, hoy… Soy Bianca Carreto de ADN Político, dos preguntas. La primera es, usted ofreció que el primero de diciembre iban a estar disponibles las declaraciones patrimoniales del gabinete, aún no están. Entonces, quisiéramos saber cuál es la fecha para que estén disponibles. Y por otro lado, hoy Expansión Pública, que la seda tuya tiene un plan para las expropiaciones en Santa Lucía para los primeros 100 días. Quisiera saber cómo va este proceso, si ya empezó y si ya hay recursos destinados para este proyecto. Bueno, se van a dar a conocer los bienes de todos los funcionarios públicos, ya se están haciendo estos trámites y se van a transparentar sin reserva los bienes. Acerca de Santa Lucía es un proceso que se está llevando a cabo para construir dos pistas nuevas en la base militar de Santa Lucía y ya se está trabajando. Pronto les vamos a informar sobre el plan. Buenos días, presidente. Noemí Gutiérrez de Efecto, te voy a preguntarle si voy a invitar a Miguel Barbosa a su gabinete o incluso consideraría nombrarlo superdelegado para Puebla. Gracias. Bueno, la figura de superdelegado no existe, son coordinadores. Miguel Barbosa es un destacadísimo dirigente, tiene todo nuestro respeto. Efectivamente, mi admiración, porque ha hecho un gran esfuerzo a pesar de su estado de salud, es una gente vinculada al pueblo, cercana a los ciudadanos. Y sí, lo voy a invitar a participar, pero va a depender de lo que él decida con absoluta libertad. No sé en qué encargo, porque aquí más que cargos son encargos. Entonces, él nos puede ayudar como muchos otros, mujeres y hombres que nos están ayudando y que van a ser también convocados a funciones. Nosotros todavía no terminamos de integrar todo el equipo, porque queremos ir despacio, que sea gente honesta la que ingrese a ocupar los cargos. Esa es la condición fundamental. Ya ven que estos, no todos desde luego, no se puede generalizar, pero hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores y van allá a aprender malas mañas. Además, me recuerda la novela de Mario Puzo, del padrino, mandaba a sus hijos a estudiar, a escuelas del extranjero, con todo respeto al personaje, que además es una extraordinaria novela. Hay una película excepcional, de esas que se ven una y otra vez de cómo funcionan esas mafias y otras mafias que ya no puedo yo señalar, adjetivar. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Carla Contreras, de Canal 11. Ya al principio de la conferencia nos hablaba de este plan para impulsar la producción de combustibles, también del plan para impulsar la generación de energía eléctrica, pero México tiene un compromiso en la Agenda 2030 en materia de energías renovables. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuánto se pretende invertir en esta materia para alcanzar este compromiso que es muy fuerte? Y en vista de que se van a empezar a producir más combustibles, pues ahí tenemos un reto por delante. En cuanto al tema de su seguridad, presidente, líderes de opinión, la sociedad civil, reporteros, periodistas están preocupados por su seguridad. Ya usted ha explicado por qué decide viajar en aerolíneas comerciales. Sin embargo, en caso de que ocurra alguna emergencia nacional, ¿cuál va a ser el plan que va a implementar usted? ¿Ya tiene alguna estrategia? ¿Cómo va a operar la ayudantía en caso de que ocurra algún evento, como los casos de septiembre de 2017? Y también ayer hubo fútbol. ¿Con quién quedaría usted? Serían las preguntas. Gracias. En la noche no estuvo muy bien, que digamos, pero ya no me puedo meter en eso, porque en la casa, pues ya saben ustedes, ¿no? Hay de todas las preferencias, entonces hay que esperar. Va a estar, va a estar bien, porque es un clásico, Cruz Azul América, pero hasta ahí nada más. Pues yo ya saben, no nos fue muy bien anoche, pero hasta ahí lo dejo. En cambio Jesús está contento, porque en la casa pues hay pluralidad, se respeta, no hay autoritarismo, cada quien piensa con libertad. Acerca de los planes para la protección civil, ya tenemos un plan, yo lo dije desde el primer día, está asistiendo el encargado de la protección civil a las reuniones de las seis de la mañana, él está invitado. Pero si usted va en vuelo y ocurre alguna emergencia nacional, ¿cuál sería lo que usted haría en ese momento? Vamos a llegar a cualquier aeropuerto. Miren, cuando el sismo del año pasado estaba volando el presidente Peña y bajó en Santa Lucía, pudo hacerlo. Por eso cuando decían que Santa Lucía no servía hasta en una situación de emergencia en el avión grande, bajó en esa pista que está muy bien, no tiene fisuras. Es una pista de concreto de primera con las normas que se establecen para este caso. Y de tratarse de un traslado queda toda la flotilla del Ejército y de la Marina completa. Los helicópteros, aviones para la carga de víveres, para la aplicación del plan DN-III, todo eso se mantiene. Lo que no van a ver son aviones para funcionarios, helicópteros para funcionarios, incluso estamos pensando que los helicópteros que se compraron para funcionarios, seis nuevos, seis nuevos helicópteros para la presidencia, para el Estado Mayor, presidencial, estamos viendo también venderlos como el avión presidencial o trasladarlos a Pemex, donde se están rentando helicópteros, o a la Comisión Federal de Electricidad, que se requieren, o al Ejército, o a la Marina, o convertirlos en ambulancia para el traslado de enfermos. Entonces, estamos en ese plan. Acerca de la seguridad vamos muy bien. Los de la ayudantía han tenido un desempeño excepcional en estos días. Hemos estado en actos públicos ayer, por ejemplo, mucha gente, porque se sigue manteniendo la comunicación, mucha gente, incluso protestas, pero para entregar escritos, ordenadas. Y no hemos tenido problemas y toco madera. Dos más. Alberto. Hola, buenos días. Preguntarle en este tema, ya nos decía que la Cámara de Diputados va a tener la última palabra con el presupuesto del Poder Judicial, pero no va a haber un esfuerzo de cabildeo por parte del gobierno federal para convencer a los ministros de reducir sus salarios u otras prestaciones. Y en este mismo sentido del Poder Judicial, hablaba el senador Félix Salgado que si no se ajustaba en este plan de austeridad iba a proponerle a usted hasta liquidarlos, fue la palabra que utilizó, y mandar una nueva para la Corte. ¿Hay un planteamiento así en el gobierno y hay un antecedente en el caso…? No, no, nosotros vamos a actuar con apego a la legalidad, que haya estado de derecho, no vamos a entrar en enjuagues, en negociaciones vergonzosas. No, no va a haber partida de moches como había, no vamos a comprar conciencias, voluntades, vamos a actuar con legalidad, con honestidad, con transparencia y respetando la ley. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Nosotros no coincidimos con el que se cobren esos sueldos, sentimos que es un exceso, es un abuso, pero hay instancias legales, hay procedimientos que se tienen que respetar y también es un proceso de transformación que va a llevar su tiempo. Ya inició. Lo importante es que inicia sin titubeos, sin medias tintes, eso es lo importante. Y vamos también en uso de nuestras facultades impulsando esta transformación. Por ejemplo, en los nuevos ministros por facultad de ley me corresponde enviar las ternas. Entonces, vamos a ser cuidadosos, ya no queremos gente en los cargos, que no tenga principios, que no tenga ideales, no queremos gente deshonesta en el gobierno. Entonces, los que van a proponerse van a ser gentes intachables, de absoluta honestidad. Ya no que un político famoso, que ahora ya no puedo mencionar, los proponía y en la Cámara de Senadores los aprobaban. Hasta abogados de estos traficantes de influencia tenían autoridades en el Poder Judicial, les debían los favores. Entonces, ¿cómo se explican ustedes, se los dejo de tarea, de que no era delito grave la corrupción? Los abogados, estos traficantes de influencia corruptos, impedían cualquier ley en contra del influyentismo, en contra de la corrupción, porque se dedicaban al tráfico de influencia coyotes, eso se termina y todavía seguramente lo vamos a padecer porque es un periodo de transición, todavía está ahí el viejo régimen, pero esto va a cambiar. No hay ninguna negociación, es democracia con todo respeto, ahí sí, por voluntad en la familia. Democracia, democracia en la escuela, democracia en los sindicatos, democracia en los tres poderes, democracia como forma de vida, como forma de gobierno. democracia en los dos, democracia en la universidad, democracia en los tres poderes, democracia en todos los países, democracia en todos los países, democracia en todos los países. Entonces, vamos hacia allá y me van a ayudar ustedes. No hay ninguna limitación a la crítica, al derecho a disentir, vamos a que la vida pública sea cada vez más pública y vamos a purificar la vida pública del país. Ese es el propósito, sin cortapisas, sin contemplaciones. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.